Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el tráiler de Hell or Stranger, ¿sí? El tráiler de la película de Hell or Stranger. Salió hoy, a mí nadie me avisó, no hubo una publicación, no hubo nada, no sé qué pasó. Yo estaba terminando de grabar un vídeo y apareció el tráiler en YouTube y dije, oh por Dios, ¿cómo puede ser que aparezca el tráiler? Y nadie me avisó. Otra vez me pasó lo mismo, me pasó lo mismo ayer con Game Boy. Así que nada, bueno chicos, esto es muy interesante, esto es muy bonito porque en el grupo de Instagram que tenemos hablamos sobre el tráiler de Hell or Stranger y pareciera que Miko y Xavier no se conocían, que era una historia diferente o no sé qué pasaba porque no era la misma afinidad que tenían en el capítulo número 8, creo que fue el último de Hell or Stranger. No sé qué pasó porque después se besaron, se besaron. Si te besaste, mínimo sonreírles, no lo mires como si fuera un extraño. Medio rari, no entendí. También me dijeron que puede ser una historia aparte de la serie, pero no tendría mucho sentido, anda, rari sería. Pero bueno chicos, yo no tengo mucho que decir, yo no puedo juzgar, ¿quién soy yo para juzgar? Bueno, eso nada más. Y les quiero decir que estaba viendo La novia del Dios Agua, una serie coreana, muy divertida. Estoy en capítulo 3 y si me spoilean, lo bloqueo. No lo alarguemos más y vamos con la intro. Hola, este es el... Hola Xavier, Miko. Ah, estos son cuando se encontraron en el... y se besaron. Las cochinas. ¿Por qué se miran como...? Esperen. ¿Al fin no se conocen o no se conocen estos chicos? Bien, eso es lo que yo... esto es lo que yo digo. Parece que no se conocieran. Anda, ¿por qué no te conocen? Te besaste con él. ¿Vieron? Sorry. Yo uso la cámara de arriba. Ok. Oh, me puedo ajustar. ¿Eso fue un chiste de doble sentido? ¿Qué? No se conocen. No se conocen. Ok. Ok. Esto puede ser... ¿Cómo se llama cuando...? Ay, no me acuerdo el nombre, chicos. Esto es antes de la serie, ¿no? Sí, esto es antes de la serie. Eso explicaría muchas cosas. Bueno, va. Chequeo el trabajo de... ¿Sabia? ¡Oh! ¡Oh! No te preocupes. Esa es Crystal. Esa es Crystal. Esa es su novia. Estoy bien. ¿Friends? ¿Sabia es mi amigo o también? ¡Oh! Ok. ¿Sabia es amigo? Simón. Llámame Simón. Ay, ¿cómo...? Mmm... Este va a ser el tercer palo en la rueda. ¿Cómo es? No. ¿La tercera rueda? No. No, el palo en la rueda, ¿no? El palo en la rueda, se dice. Mira, mira, mira. Miren la cara. Miren la cara de Xavier. Esperen. Bueno, esperen. Miren la cara de Xavier. Miren la cara que va a poner. Ahí está. Mira. Esa cara... Esa cara... Esa cara es de celoso. Está celoso Xavier. Let's go. Mira, 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 mira. Y soltó las... Y soltó las sogas. Soltó las sogas. Soltó las sogas. Está enojado. Está enojado. Mico, por favor. Let me go. I'm very 40. Otis. Oh. Pero... Oh. Se pone buena la cosa. La profesora, tus amigos, Simón y este rubio. ¿Quién es este rubio? A ver, ya, espera. Esperen. 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 Este rubio. Este rubio. Lo conozco ese rubio, ¿eh? ¿De dónde lo conozco ese platinado? No sé. Hay que ver. Esperen. Creo que lo vi en Instagram. Oh. Miren, miren. Ah. Miren cómo se miran. Hola, hola, hola. Oh, 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 oh. Por favor. Así la idea. Me ve. Ok. Ah. Extraño esto. Yo te extraño. Ok. ¿Y hay algo más? Ah, es Tony hablando. Y no tiene subtítulos, así que no. Muy bien. Chicos. Chicos. Qué lindo tráiler. Qué lindo tráiler. O sea. Escríbanlo en los comentarios si es lo que yo pienso. Es una historia antes de la serie, ¿no? Antes de que se conozcan en la serie. Y esta parte del final donde dijo, te extraño. Es momentos después de la serie. Ay, no sé cómo explicarlo, chicos. Ustedes me entienden, ¿no? Bueno. Muy interesante. Me gustó. Parece que va a ser una historia antes de la serie. Y vamos a ver cómo surgió esa relación. Porque es verdad. Como que Xavier se enamoró muy rápido de Miko en la serie. Como que eso no lo tomamos muy en cuenta. Y puede ser que esta sea la explicación de por qué Xavier estaba enamorado de Miko. Y fueron... Se ajustaron perfectamente. Muy interesante. Muy interesante. Quiero ver qué rol va a tomar Crystal acá. Porque Kaize es mi amigo. Y onda. ¿Crystal no era su novia? ¿O me estoy equivocando y ella no es Crystal? No. Sí. Ella sí es Crystal. Y es la novia de Xavier. ¿Pero por qué se pone celoso a Xavier de Timón? Tengo muchas dudas. Maldito Tragle, me dejaste con muchas dudas. Y lo peor, lo peor, lo peor es que no voy a poder ver la película. Pero bueno, chicos. Ustedes me avisarán, el público filipino. Si ve esto, por favor, escríbeme. Así fue la película. Y bueno, no tengo nada que decir. Me pareció muy lindo, muy interesante. Tony siempre se reluce por su físico y su sonrisa. Y su carita de... Pero bueno. Muy bien, chicos. Si llegaron hasta acá, recuerden suscribirse, compartir, comentar. Seguidme en mis redes sociales. Y nada, yo me despido. Así que Konnichiwa. Años, años. A Waddy Craft. Bye, bye.